Ya hemos conocido un poco más de este lugar de moda que se encuentra en la zona colonial Hotel Boutique Doña Elvira, está bellísimo el área de la piscina, me encanta las habitaciones, así súper colonial Y bueno, ha llegado el momento de irnos a una pausa, pero hay algo muy importante Nos vamos a una pausa con todo lo que pasó en Premios Soberana 2017 Pues por ahí estuvo Luz Jeremy, así como lo escuchan, Luz Jeremy estuvo por ahí ubicando los mejores outfits Lo que no, lo que sí quieren ver ahora en Tips TV Hoy nos encontramos de gala, como pueden ver estamos en la alfombra roja De la edición número 33 de los Premios Soberano, anteriormente conocidos como Premios Cassandra Así que prepárense porque todo este derroche de artistas, esta emoción que se vive en este espectáculo Está a punto de ser transmitida a través de nuestras cámaras de Tips TV ¿Quién te viste mi reina? Yanina Azar creó esta preciosura para mí para esta noche Ay, ya me imagino, y cuéntame de esas cositas que uno suele hacer para mantener esa figura Dime cuál secretito para entrar en ese hermoso vestido Ay, ¿qué te puedo decir? Yo no tengo muchos secretos de belleza realmente Ser feliz, creo que es básicamente lo que hago Bueno, entiendo que tenemos una premiación muy especial Toda la producción se ha esmerado El esfuerzo mayor se ha hecho Y hay elementos que yo sé que van a sorprender a todo el que está en casa Un saludo para toda la gente que está en sintonía con Tips TV No se pierdan Premios Soberanos Bendiciones Háblame de tus expectativas en esta gran gala de esta noche Nada, yo entiendo que esta es una noche para nosotros celebrar los artistas Tenemos un año trabajando arduamente Y todos los artistas que están hoy representados aquí Merecen estar aquí y todos merecen ganar Excelente, dime tú, que eres actor y tienes tanta destreza dentro de esa rama ¿Tú qué consideras que es lo más difícil para un actor? Mantenerse 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 las cosas bien, ser humilde y estarse tranquilo Tips TV, un gran abrazo de parte de sus amigos Raeldo Cambio y fuera Leónel Lirio todo Las ropas, los aretes, la cartera, todo, todo Disfrutar la presentación de Pamela, que me encanta Nada, pasar una noche feliz Lo más importante en el momento de venir a unos premios como esto Para prepararte mentalmente, etcétera Bueno, mira, yo creo que cuando uno En el momento que uno es nominado Ya es ganador Pero siempre está la expectativa y el deseo de ganarse el premio Claro, hay que estar preparado mentalmente porque así como puedes ganar También puedes perder O sea, que estamos preparados mentalmente para que sea lo que Dios quiera Claro, con todas las expectativas de que nos lo llevemos este año La verdad ¿Y quién te viste? Bueno, estoy vestido de Leonardo Me viste Melkis Díaz, una diseñadora espectacular Ahora mismo acabamos de estrenar la premier de El hombre que cuida Que es la película que coprotagonizo junto a Héctor Aníbal Y bueno, nada, sale a la sala de cine a partir del 30 de marzo Estoy muy contenta y espero que a todos ustedes les guste Y de los actores que están hoy nominados, ¿cuál te gustaría que gane? Yo apuesto por mi compañero Héctor Aníbal Sé que él dio una muy buena interpretación Y sé que tiene muchas posibilidades de ganar A todas las personas hermosas de Tips TV Un besote, los espero a todos ustedes a partir del 30 de marzo en la sala del cine Nosotros, la gente del hombre que cuida, vamos a estar allí Muy contento, muy contento Lo gané en el 2015, lo gané en el 2016 Nominado una vez más Pues qué se puede imaginar Estar en mi país donde comenzó todo Donde comenzaron los sueños Es algo que no tiene, no lo puedo describir La mochila comienza el 17 de abril La hicimos en México Guanajuato ya está la primera editada Es un gran proyecto y estamos muy contentos Muy contento, imagínate tú Y ya lo gané dos veces O sea que, si me lo llevo la tercera vez no está mal Todos son buenos, todos son buenos en la categoría Edilenia es muy buena amiga Es una gran productora Y yo sé que le va a quedar muy bien La ruta de impacto comienza en mayo Vamos a recorrer todo California Y estamos muy emocionados Será ese contacto directo con nuestra teleaudiencia Bueno, me viste Leonardo esta noche Y cuéntame de tus expectativas para esta noche Las expectativas yo siempre las dejo bajitas Y por lo regular me voy con las manos llenas Yo creo que mi deber es venir a mi tierra Si es un premio que ellos entienden Yo me lo merezco Pues qué bendición Pero yo trabajo en nombre de todos ustedes Los periodistas El que no es Sofía Lachapel Es cada uno de ustedes Los periodistas que yo represento Porque si yo hago un mal trabajo Van a decir los periodistas dominicanos Y no es justo que yo represente mal A mi clase de trabajadora periodista Así que yo les agradezco a ustedes El trabajo que hace Muchas gracias Este año vistiendo también a mi bebé Que llevo en el viente tres meses José Lo Franjulo optó por un Giovanni Couture De una firma neoyorquina Y pues aquí disfrutando En los premios soberanos de 2017 Bueno, el homenaje especial Para el merengue dominicano Loca por ver la nueva propuesta de Elenia Tactuc Y apoyando grandemente A mis queridos amigos Francisco Vázquez Y también a Pamela Sued Que se lo merecen Y sé que van a hacer un tremendo trabajo allá adentro Bueno, pero no me pongas en aprieto Ya yo tengo mi listado de favoritos Pero ya ahí estaremos aplaudiendo a todos Porque todos han hecho un gran trabajo En este pasado año Un besote grande A mi gente de Tips TV Gracias por el apoyo Muy bien, muy merecido Muy merecido Creo que están haciendo un trabajo muy bonito Fusco principalmente Porque Pochi está un poquito más jovencito Pero los dos Yo veo que es un trabajo muy bien organizado Uno de los mejores diseñadores de República Dominicana ¿Cómo te sientes de estar aquí? Me siento muy feliz en esta La Gran Noche Soberana Con el apoyo de todos ustedes Que siempre los he visto crecer Los he visto formarse Y cada una de las grandes estrellas Que buscan siempre Escoger los diseños Y sobre todo Sentir el apoyo de la moda nacional Este momento es muy importante Para mí y para todo el país Sí, hice muchas Hice a Maciel Taveras A Fátima, la esposa de Fernando Villalona A Yagna Tavares A Diulca Pérez A la doctora Yadira Morel Hay varias de las que están por aquí adentro A Francina Hungría No, me gustan todos Porque cada uno A Mili Quesada Cada uno de los vestidos Tiene el sello de la personalidad De quien lo va a llevar Es lo más importante Gracias a ustedes Y a Samuel González de Santiago El cantante El color es mi decisión Verde Y tiene un porqué El color verde ¿Por qué? ¿Qué representa el verde ahora mismo? Esperanza ¿Esperanza? No El verde representa El despertar del pueblo Para luchar contra la impunidad Por un mejor país Y yo me sumo a esa lucha Como siempre, Jorge Con mi estilo Así a mi manera Así a mi manera Pero Jorge Diez Una de las glorias De lo que son Las alfombras rojas De los premios soberanos Así que Para Jorge Un cariño muy lindo Y un beso grande Muchas gracias Mejor es mi amor A gozar Porque ya el trabajo Lo hemos hecho Simplemente estar nominado Ya ganamos A M47 Un saludo muy, muy lindo Y muy especial Ay Melkis Díaz Melkis Díaz Melkis se encargó De este atuendo Espectacular Bueno He visto mucho más de lo mismo Todas casi vestidas iguales Bueno, mira Esta noche El suspenso mayor Es el gran soberano Se habla mucho De Cuco Balón Pero hay un homenaje Previamente Me gusta mucho La idea de Anthony Ríos Que es quizás Uno de los que más fuerte A esta noche A llevarse el gran soberano Besos y abrazos Mi gente de TCCB Besos a NER Y a todo el equipo Luz Te amo ¡Suscríbete al canal!